Atención, vamos a ver que van a suceder, como el Artes, el presentante de Matanzas, ya lo tiene todo bien montado, estas copas están hermosísimas, tenemos buen ron, tenemos buen olmeca, tequila, tenemos una serie de productos que creo que van a estar muy bien. Señoras y señores, vamos a comenzar, Raúl, ¿listo ya? Ok, comienza el tiempo, 7 minutos, 8 minutos, pues comenzamos, ahí estamos, curados, enfriando copas, enfriando copas, que bien, para que las copas vayan tomando temperatura, se refrescante, a la hora de meter lo que venga en la coctelera, ¿eh? No cambia la temperatura porque la temperatura puede cambiar el sabor de un coctel, y es muy importante mantener la temperatura para que cuando estés lo vierta en la copa. Valladares, Valladares, por favor. Bueno, tenemos acá, como jurado, Gallardo González, campeón Panamericano, representó a Cuba y triunfó la mesa. Campeón Panamericano, es que estamos rodados de muchísimos campeones, Gallardo es uno de los campeones más secretarios que tenemos en esta gran familia de los latinos. Bájate la mascarilla para que te conozca, a la vez que no te conoces tu rostro, a la mascarilla, un momentico, ahí está, haz la fotografía, por favor, haz la fotografía, Gallardo. Aplauso bien fuerte para él, aplauso, 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 y la vacía en esta gran compañía de la música al disco, ¿eh, querés? Bueno, bien amigos míos, estamos trabajando aquí con los amigos de Arti, está ahí con su Habana Cruz Selección de Maestros, va muy bien todo, está colocando todos los productos para después poder mezclarlo en la coctelera, es decir, batirlo en la coctelera, y vamos a ver entonces qué sucederá, con ese sabor, esos aromas, y esa buena energía, que se puede encontrar siempre en la coctelera, vamos a ver si él logra llevarla a estos cocteles, y vamos a ver qué pasa. Mandi, te dejo todo el escenario, no, no, te dejo el escenario, que vuelvo a oírte como la estás poniendo, hermano. Venga, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Están utilizando excelentes productos, es que el mundo para la coctelería está vasto, uno puede hacer tantas creaciones, y ellos realmente en cada coctel se lo toman muy en serio, lo hacen con mucha profesionalidad, le ponen muchas ganas, mucho deseo, y cada uno de ellos le pone un pedacito de cuba, y eso, eso siempre, eso siempre viene bien, y lo hace sentir mucho mejor. Entonces, cuando usted se siente con la barra y pide uno de estos cocteles, que llevó mucho tiempo de creación, de esfuerzo, de trabajo, horas de práctica, entonces, sin dudas, cuando estáis en una competencia de este nivel, es que algo bueno funcionó, y entonces los jueces, con tantas cosas buenas que funcionan, tienen un trabajo muy difícil, muy difícil, y creo que hoy va a ser uno de esos días, mejor dicho, una de esas noches. Ellos van a tener que decidirse, creo que será muy reñida la competencia, porque aquí hay mucha calidad, Paulito, mucha calidad. Bar Arti, en Matanzas, la Atenas de Cuba. Vega. Y en este competidor, la sonrisa sí nos lo ha faltado, es siempre ahí, con su buena energía. Recuerde que se hacen tres cocteles, tres cocteles de propia creación, y tres cocteles a base de fumosos, también, que son las cocteles altas, para que se den fumosos. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ya en las otras barras se está preparando el próximo hongosanto, y vamos a ver qué pasa. ¿De dónde viene el próximo hongosante? Viene de Camagüey, de la Tierra de los Tijajones. Oh, esa es mi provincia, qué lindo Camagüey, buenos cocteles, buenos cocteles, tierra de excelentes cantineros. Bueno, estamos ahora en Matanzas, estamos en el Bar Arti, donde se trabaja muchísimo la coctelería, se trabaja muy bien, se mueve bien, los mueces hacen así, se fija mucho, mucho en el llenado de las copas, también la barra, hay copas que se mueve como un barco. Bien. Bien. Vamos a batir, vamos, energía, ahí está, el representante de Matanzas, del Bar Arti. Vamos a rellenar copas. Usted solo observe, detalle. Miren bien, los huellos son muy exigentes, un poco más, buscan una reglita para medir. Pero lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Excelente, excelente, muy bien. Qué bien, qué exactitud. Usted es un profesional, es un profesional. Señor y tibón, la ficha técnica del tercer competidor. Gracias, Iván. Vamos a ver, estamos terminando este trío de cocteles a base de Fomoso. Es una de las reglas de esta competición. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puedes ir hablando de esta decoración, a base de qué es. A base de Romero Chocolate 7.53 7.53 8.8 Señoras y señores, aplauso muy fuerte para el representante de Matanzas Fabio Víctor Rías del Bar Arti Muy bien, excelente Excelente, excelente Muy rico Vamos a ver qué piensa en la juez Lo veo que parece delicioso Porque él todo lo que se ha utilizado para hacer estos cocteles Muy bien, muy bien Excelente Ahora sí, aplauso Un fuerte por favor de todos ustedes Aplauso La buena energía Los buenos cocteles La buena bebida 8.0 El buen ron Habana Club Le da un toque Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso